Hola, hoy les muestro cómo formar esta columna. Está hecha con botellas desechables. Es resistente, puede poner una maceta más grande. Pintarla en otro color. Hacerle otra decoración con figuras de cemento. En 12 envases desechables recortamos alrededor, aquí donde empieza la etiqueta. En los 4 envases sobrantes ponemos arena, tierra a esta altura. Ponemos la tapa rosca. Acomodamos las siguientes piezas que recortamos en esta forma. Por esta línea, pegamos con la cinta de zinc. Acomodamos el siguiente envase recortado de la misma forma. Unimos con la cinta de zinc. El tercer envase recortado lo acomodamos de la misma forma. Ponemos cinta adhesiva aquí alrededor, en esta línea. Son tres envases recortados. Un envase entero que tiene la arena o la tierra con la tapa rosca. Con los siguientes envases formamos lo mismo. Cuatro columnas iguales. Unimos dos columnas iguales con cinta adhesiva alrededor. Damos varias vueltas. Aquí están unidas las columnas de dos en dos. Ahora unimos las cuatro columnas con la cinta adhesiva alrededor. Estas columnas miden 80 centímetros de alto. Así acomodamos las botellas desechables con la cinta alrededor. Amarramos el alambre alrededor. Dejamos el alambre en los lados. Unos 30 centímetros aproximadamente. Amarré seis alambres. Y las puntas de los alambres los dejé en los lados. Mezclamos una medida de arena afinada o tamizada. Y una medida de cemento con agua. En esta mezcla humedecemos muy bien la tela. Pueden ser toallas viejas, camisetas viejas. Cubrimos las botellas desechables con la tela y el cemento. Acomodamos bien y estiramos bien la tela. Así acomodamos alrededor. Así amarré con un cordón toda la pieza. En la base la podemos dejar así. Solo acomodamos la tela entre las botellas. Apretamos muy bien toda la pieza con los cordones. Y esperamos que seque. Mezclamos dos medidas de arena afinada o tamizada y una medida de cemento con agua. Esta es la consistencia. Ponemos en la pieza y ahumedecimos toda la pieza. Presionamos bien. Así cubrimos todo este lado. Digamos un grueso de dos centímetros. Emparejamos. Emparejamos este lado. Y dejamos secar por 24 horas. Yo voy formando un lado. Lo dejo secar y continúo con el siguiente. Forme un marco con madera y acomodamos de esta forma. Forme la base de madera de 35 por 35 centímetros. Acomodamos que quede derecho. Podemos utilizar piedras en la base. Acomodamos pedazos de alambre alrededor. Mezclamos con agua dos medidas de arena y una de cemento. Y ponemos en la base. Dejamos secar por 24 horas en la sombra. Después de 24 horas, retiramos la madera. Así formamos el otro lado de la columna. Dejamos secar por 7 días en la sombra. Humedecemos dos veces al día. Después de 7 días, fijamos toda la pieza. Mezclamos cemento y agua y aplicamos en toda la columna. En la base de madera. Espero les guste. Muchas gracias por ver el video. Y le invito a suscribirse si no se ha suscrito. Y activar la campanita de notificación para ver los siguientes trabajos. En la base. Gracias.